Mejorar la calidad de vida y reivindicar los derechos laborales de 75.000 enfermeros y enfermeras en el país es el objetivo de un proyecto de ley del partido Alianza Verde. Mejorar las condiciones laborales de los enfermeros y enfermeras del país es darle un enfoque de género a la profesión de la enfermería en el país, incluir el tema de los cuidadores en casa, que es un tema fundamental, no solamente para los pacientes y todas esas personas que tienen discapacidad que se quedan en casa, sino para la economía del país. Son varias las quejas de quienes trabajan en el cuidado de los pacientes en horas nocturnas. No tenemos un salario que realmente permita que tengamos una vida digna. Esta situación se agudiza por la escasez de personal médico, lo cual lleva a que exista una alta carga laboral. En la Unión Europea hay una media de 89 enfermeras por 10.000 habitantes, en Australia 140 enfermeras por 10.000 habitantes, en Colombia hay 085 enfermeras por 10.000 habitantes. El proyecto de ley también busca crear el sistema de cuidado remunerado y no remunerado para quienes cuidan familiares en sus casas. Y no cuentan con el conocimiento necesario para realizar un cuidado óptimo de estas personas. Para socializar la iniciativa, el senador Castro realizará foros regionales con el fin de escuchar las inquietudes de enfermeros y enfermeras del país.